Tienes miedo. Eres una chica valiente. Una chica buena y valiente. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. ¡Atreus! Solo con fe. ¡A la cama! Sí, señor. ¡A la cama! No puedes sentirte cansado si nunca duermes. Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ustedes piensan dormir un poco esta noche, ¿no? Nosotros sí. Buenas noches, Mimir. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar Gracias por ver el video